Hola a todos, bienvenidos a la centésima novena jornada de las mil y una noches, donde seguiremos con el relato que hay dentro del relato del rey, que se llama Historia de Asís y Asisa y del hermoso príncipe de Ademba. Pero cuando llegó la décimo novena noche, ella, Cherezade, dijo, en cuanto al visilio de la comitiva, viajaron sin contratiempo, y llegados a tres jornadas de la ciudad verde, enviaron un correo para que los anunciara al rey Sulemán Shah. Cuando el rey supo la llegada de su esposa, se espremeció de placer y dio un hermoso fraque de honor al correo anunciante, y mandó a todo el ejército que fuera el encuentro de la reina con los estandartes desplegados, y los pregoneros públicos invitaron a toda la ciudad a formar parte de la comitiva, de modo que no quedasen en las casas ni una sola mujer, ni una sola doncella, ni siquiera una sola anciana, aunque estuviese caduca o imposibilitada por la edad, y nadie dejó de salir al encuentro de la novia, y cuando toda la gente llegó alrededor del palanquín, se acordó que la entrada en la ciudad se verificaría por la noche con gran pompado. Así pues, en cuanto llegó la noche, los notables de la ciudad mandaron iluminar por su cuenta todas las calles y el camino que llevaba hasta el Palacio del Rey, y formaron en dos hileras a lo largo del camino, y los soldados cubrieron la carrera formados a derecha y izquierda, y en todo el trayecto resplandecieron en el aire límpido las iluminaciones. Los tambores hicieron sonar sus rodobles más profundos, las trompetas cantaron en voz alta, las banderas sodearon por encima de las cabezas, los perfumes ardieron en los bebeteros por calles y plazas, y los jinetes gustaron con lanzas y azagallas. Y por el medio de todos, precedida de negros y mamelucos, y seguida por sus esclavas pasó la novia, con el magnífico vestido que le habían dado su padre, y así llegó al palacio de su futuro esposo, el Rey Soleimán. Entonces las esclavas desataron los culos, y entre los gritos de alegría que lanzaban el pueblo y el ejército, cogieron en hombros el palanquín y lo transportaron hasta la puerta reservada. Enseguida, las doncellas y la servidumbre ocuparon el lugar de las esclavas, e hicieron entrar a la novia en su aposento, y en el acto se iluminó el aposento con la claridad de sus ojos, y paledicieron las luces ante la hermosura de su rostro, y en medio de todas aquellas mujeres parecía la luz entre las estrellas, o la perra solitaria, en medio del collar. Después las doncellas y sirvientes salieron del aposento, y se formaron en dos filas, desde la puerta hasta el fin del corredor, luego de haber acostado la joven en la gran cama de marfil, enriquecida con perlas y petería, y el Rey Soleimán, atravesando la doble hilera formada por estas estrellas vivas, penetró en la habitación, y llegó hasta la cama de marfil, donde se tendía la joven, toda adornada y perfumada, y Alá incitó en aquel momento una gran pasión en el corazón del Rey, y le dio el amor de aquella virgen, y el Rey la poseyó, y se deleitó en la felicidad, olvidando en aquel lecho entre muslos y brazos, todos los pesares de su impaciencia y su ansia de amor. El Rey permaneció durante todo un mes en el aposento de su esposa, sin dejarla un solo instante, por lo muy íntima y adecuada con su temperamento, que era aquella unión, y la dejó preñada desde la primera noche, después de lo cual fue a sentarse en el clono de su justicia, y se ocupó en los asuntos del reino por el bien de sus súbditos, y llegada la noche no dejaba de visitar el aposento de su esposa, y así hasta el noveno mes. Y en la última noche de ese noveno mes sintió la reina los dolores de parto, se sentó en la silla del parto oriente y al amanecer, Alá le facilitó el parto, y la reina dio a luz un varón marcado con la señal de la muerte, de la suerte, perdón, y la fortuna. En cuanto supo el Rey la noticia de este nacimiento, se dilató su pecho hasta el límite de la dilatación, y se alegró con una gran alegría, e hizo regalos de gran riqueza al anunciador. Después corrió hacia el lecho de su esposa, y cogiendo en brazos al niño le besó entre los ojos, se maravilló de su hermosura, y vio cuán perfectamente le cuadraban esos versos del poeta. Desde que nació le otorgó al ala la gloria y el límite de las alturas, y le hizo levantarse como un astro nuevo. O no en grisas de leche muy dulce y muy blanca, apretadme contra vosotras hasta que la acostumbréis a la curva de vuestra cintura, porque su única cabalgadura será al lomo firme de los leones y de los caballos encabritados. O no en grisas de la leche muy dulce y muy blanca, apresurados a desetarle, porque la sangre de sus enemigos será para él la bebida más deliciosa. Entonces las criadas y no en grisas cuidaron del recién nacido, y las comandas le cortaron el cordón y le alargaron los ojos con col negro, y como había nacido de un hijo de reyes y de una reina, hija de reinas, era tan hermoso y tan magnífico, le llamaban Diadema. Y es que es muy curioso, que hay una cosa que acabo de darme cuenta, y es que generalmente las historias no empiezan con había una vez un príncipe llamado Diadema, sino que nos cuentan lo sucedido antes de él, antes de empezar con esta historia en particular. Y seguiré diciendo que en ese momento de su narración, Cheresada vio aparecer la mañana y discretamente aplazó su relato para la otra noche, y yo os invito a que me acompañéis en la centésimo décima jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. 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 Gracias.